Los temas que han sonado por allá y por acá por Pachuca Todo lo que es allá en Querétaro Por supuesto próximamente ya La otra semana estaremos allá con toda la banda Hasta los Estados Unidos Vamos a bailar ojitos negros Se llama de esa manera Vámonos a bailar a la pista Señor licenciado Vamos a bailar Chokifania Sabroso Que lloren Vamos a bailar dice Que venga Ojitos negros Venga el sabor, venga el sabor Venga el chiqui, chiqui Venga todo Sabroso Venga bonito ¿Cómo se llama? Venga lojitos negros Venga bonito Escucha la guitarra Que llore, que llore Venga bonito Escucha Vamos a bailar Ajá Venga bonito Ya no se acompaña Venga la hermosa Lexi Y todos los chiquis Venga papá Venga Venga bonito Venga ya presente Zona Sur Toda la banda de San Ramón Salimos Toda la vida sea ABG Venga palma, bolso, chucho El Zungu El Milton Y toda la banda presente Ahí Venga Venga Vamos a bailar Porque para morir No he sido Que cosa Porque no somos De aquí ni de allá Pero nuestro nombre viene Del Instituto Federal Auténticos y digitales duques Toda la banda liberal Es solo azul Y la banda grifa Toda la banda que rifa El Milton Puerto Los dos pueblos Estos dos son Ventos chinos Y el serba Choco Venga tecla El famoso ardilla En torno para chicas En tu sol El famoso Rocio No se la chiqui Vanota La culpa es de sus ojitos Y la sierra rosa De fe Samozo Y la chiqui Humana Vamos a bailar La chica cumbiavera, bofete Chopati de San Miguel, y Silvana por Araceli, para bebas o de vela, armados, tiernos y guarrios, chiconzas, chiconcitas, dada la cabeza a Yare, la hermosa de André, siempre contigo, escúchala, poquitos besos, hoy, hoy, hola, Mr. Chucky, Mr. Chucky. Baila y baila y baila, bofete, que venga hasta por favor. ¡Venga, amigo! ¡Ahí! Chato, saco, tachas, paposo, chicharrí, todas las máquinas sexuales, ahora como la máquina sexual, suave, de la le gusta, dar puro cabeceo, sí, señor, y su gran amor, dulcecito, Martínez, la paposa Jack y su gran amor, el rayo, siempre contigo, ¡ahí! ¡Venga, chicharrí, mijnนะ, hola, me listo! Comtriste con los médicos... ¡Risco, rico! ¡Nerdas inalcanzables, a Zorazur contigo, Chucky! ¡Risco culpable! ¡Que ahora me estoy muriendo de amor! ¡Vamos, se llama! ¡Ajá! ¡Que ahora me estoy muriendo de amor! Vamos a montaña, oh sabroso, vamos sabrosa, todo se llama bomba, los ojitos negros, va el pastrón, que anda bien chucky, ay, ay, el grupo de los rubros, que le quiere chupar su cuello, ah, oh sabroso, venga, y gracias a Martínez, con amor, ah, Dulcecita, Martínez, venga, Dulcecita, Martínez, hoy, ya llegó el mambo, con rumples, toda la banda desde samba, está con nosotros, siempre contigo, Junquia, junquia, ajá. Llegó el paposo, que ahora me estoy muriendo de amor, tenemos tu corazón, sin ver super en su corazón, que ahora me estoy muriendo de amor, Que ahora me estoy muriendo de amor Me precizca en mi corazón La culpa es de esos ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor ¿Cómo se llama? Venga para la hermosa pati Salsera Toda la mata desde Guerrero Para la zona sur Sabroso ¿Cómo dices? Los ojos negros siguen en mi mente Me enloquecí cuando me diste el dolor Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor Desde su casa ¿De qué? ¿Cuál está bonito? ¿Cómo se llama? Las dos ojitos negros Así Ya te saco coño Venga para Para pati Salsera Y todas las dedos inalcanzables La mano de la zona sur Hoy contigo Mr. Chucky Se va Ya se va M-M-M-M-M-M-M-L-A República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para el gato ya en la cana